Un plan de pensiones es un producto de ahorro destinado a la jubilación. Estas cuentas permiten conseguir una deducción fiscal anual y obtener una rentabilidad en el largo plazo. Las contribuciones al plan de pensiones se pueden hacer de varias formas. Mediante descuentos directos en el salario, aportaciones regulares o de una sola vez. Los montos de aportación dependerán del tipo de plan elegido. Cabe destacar que al realizar el rescate habrá que tributar. Tanto por las ganancias obtenidas como por el capital aportado. Algunos planes ofrecen incentivos adicionales a aquellos que realizan aportaciones adicionales. Hay muchos factores a considerar cuando se trata de elegir un plan de pensiones. Como el costo de los mismos, el rendimiento pasado. El riesgo percibido y los incentivos fiscales. Los planes de pensiones pueden ser complejos y abrumadores para aquellos que están comenzando. La mayoría de entidades bancarias y aseguradoras ofrecen productos de pensiones. Es importante tomarse el tiempo para elegir el plan de pensiones adecuado para sus necesidades. Investigar los diferentes planes de pensiones y comprender cómo funcionan, puede ayudar a los contribuyentes a elegir el mejor plan para cubrir sus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!